saludos mis amigos y amigas como estamos el día de hoy muy buenos días buenas tardes en ciertos estados como estamos el día de hoy comenzando aquí otro día más estuvo algo fuerte y cardíaca la mañana pero estamos saliendo de todo lo rojo que vimos como estamos mis amigos y amigas que vamos a decir ya ya estamos en vivo como están aquí estamos ya en vivo y en directo a todo color como se encuentran todos el día de hoy como están vamos a ver aquí todos los que se comienzan a conectar el día de hoy como están mis amigos y amigas como estamos todos nuestros manos de diamantes bienvenidos bienvenidas como estamos carlos welcome juan bautista salud desde españa alejandro dímelo 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 cómo estamos el día de hoy espero que estemos increíblemente yujano hulgarta salud es más de unos días rob carlos ya llegué eso es todo cristian rodríguez hola carlos boca negra salud es desde méxico un fuerte abrazo alejandro calles esperándote brother muchas gracias aquí estamos aquí estamos un día más ya estamos fuertes listos para ver qué es lo que está sucediendo aquí quienes se tomó un descansito el día de hoy que vimos muchos rojos quienes se tomaron un descansito un cafecito vinieron se relajaron hicieron cuenta cómo es que funciona la bolsa de valores porque volvió a su vida ok rebotó en la resistencia esto es lo que se esperaba yo esperaba que rebotar la resistencia está vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a evaluarla pero estamos bien alejandro calles esperándote brother un fuerte abrazo con creed y canxi hola buenos días adán castillo casi vendo qué pasó mi amigo y espero que sigas fuerte que seguimos botibet by more raúl espinoza manos de diamantes saludos hay que mantenernos sin miedo al éxito eso es todo mike paz salud es desde méxico querétaro un fuerte abrazo mike que la estás pasando increíble bellito nena presente maestro cómo estábamos todos mis manos de diamantes ya los extrañaba juan camilo rojas mosquera salud es desde colombia jordi pascual buen día jonathan garta dímelo pronto cómo estamos chepe palos driggs señor marvin ya esperaba el directo aquí estamos aquí estamos mis amigos y amigas perdónenme como les decía yo estaba hoy entrenando entonces ahorita ya ya estoy cada vez preparándome cada más fuerte cristian rodríguez rodríguez fuerte como siempre norma vidal hola croquet y ganchi primero un like muchas gracias sérico castellana hola marvin desde island canarias un fuerte abrazo de las islas canarias alejandro calles rafael abascal hernández hola marvin y demás apes hold juancho forever saludos amigos ánimo para todos chepe para rodríguez saludos paula valencia buenos días marvin josé bl hola marvin buen día en hold ver que algunos hola saludes feliz jueves alberto orbir buenos días marvin que está pasando con ella y sí sí hay vivos estaba viendo que lo que está sucediendo estar hablando ok lupe hernández muy buenos días mi estimado maestro en finanzas aquí seguimos firme eso es todo me alegra de randy corrales hola mario saludes esto es una película de terror está peor que viernes 13 eso pero aquí vamos viendo ya saben que al final de todo tienen un final feliz espero que sí ok x ojo el salve es marvin sandra mendez saludos aquí vamos diamantes paper jamás peto silva buenos días marvin me puedes decir que lo que está tratando email de lucy ok ese es para votar vamos a estar hablando un poquito sobre ello ok paula valencia salud de todos buenos días yo así perdono ahora salud es a todos feliz ramírez salud marvin manejando y escuchando el en vivo un fuerte abrazo félix ahí con cuidado siempre 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 aquí estamos saludando y te vamos a estar diciendo que lo que está pasando si pasa el squeeze te parqueas de ladito y ahí miramos qué hacemos alejandro calles comprando más shares y en sí libertad justamente libando justamente salud es yulises daba los salud es yasmel ramírez como estamos todos los que están conectando muchas gracias por el apoyo desayunando con marvin momento y vida un fuerte abrazo a todos los que están aquí en vivo y estamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí nos están viendo nelson calle salud desde dubai aquí miren nada más y nada menos aquí está comprando por miles compran allá en dubai eso me han contado fuerte abrazo a todos los que nos ven desde dubai alejandro ríos marvin ya puse en emplear la botella de cristal para celebrar cuando ella sí se trepe y disfrutemos el éxito seguimos fuertes hueso fuerte abrazo qué bueno allí estamos bien qué bueno me alegra que esté la botellita eso es todo de cristal para los que saben la botella de cristal de champaña es bastante bueno y bastante cara y eso es todo hacer vamos a tomarnos la jaja que lupes de nández muy buenos días mi estimado maestro de finanzas aquí seguimos fuimos un fuerte abrazo a todos los que están ahorita aquí vamos a ver cómo están las acciones el día de hoy vamos a estar viendo ella en sí 43.36 tuvo una una resistencia como yo lo esperaba muchos yo sé que pues cuando vieron los 38 comenzaron a sudar quienes no sudaron mis amigos y amigas quienes no sudaron coménteme en la parte de abajo que comenzaron a sudar y dijeron y ahora sí quién le picó la mano por vender sean sinceros sean sinceros quién le picó las manos por vender quién la pensó por un momento dígame por ahí no me mientan alguno debe de haber habido ahí alguien que le picó un poco la mano cuénteme 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 quién le picó un poco la mano por vender cuando vio a 38 yo estoy firme esto es todo alejandro calles un fuerte abrazo si me gusta si me gusta sudando frío a mí no dice mónica oscari yo casi vendo ronaldo eduardo se me escapó de comprar eso es todo eso es todo zamparín a mí no dice ok eso es todo muy bueno ya es mel ramírez yo dos o tres veces jajaja fuerte abrazo pepillo serna yo me empecé a comer las manos de diamantes se comenzó a comenzar ya te comiste en la mitad de diamante la vivir campos compré más y comprar eso es todo hola maestro aquí seguimos con manos diamantes sin dormir pero firme esto es todo igual estamos aquí no he dormido nada pero estamos aquí firmes pepillo nena compré 30 más eso es todo el garcía yo no pude porque mi presión promedio es de 22 puntos 50 muy bien muy bien dani rosada buenos días dios su de su de pero aproveché y compré otras ocho acciones muy bien este oficial yo compré más en 45 sigo dudando un fuerte abrazo randy corrales eso fue peor que una movie de aliens y en sí para crear infartos ferper fabi hoy también fue outlet de 45 acciones y más un fuerte abrazo dubai y compramos más a 39 200 shares por los 6 eso es todo tan nuevos fuertes miren esto juan bautista terrelle sin miedo juan rosil yo maestro dice carlos valdez a mí no eso es todo así muchos muy fuertes otros pues ahí iban en la cuestión es que se mantuvieron y un fuerte abrazo a todos así así debe ser mis amigos y amigas cuando estemos así tenemos que darnos cuenta y esto es algo que nos va a mostrar aquí nos vamos a dar cuenta ok que miren tuvo una resistencia que tuvo una resistencia estamos fuertes tenemos realmente ahorita estamos esperando lo que pueda suceder y estamos en unos días bastante rojos que y esto es así así pasa mis amigos pero tenemos que aguantar porque después de eso vamos a tener muchas pero muchas ganancias y esto es lo que yo siento de corazón ante todo espero que así sea porque ya muchos me dijeron que pues me van a invitar a las vegas en toda parte que voy a ganar dinero ya tengo unas invitaciones a las vegas todos los de nuestro disco ya me están invitando a y van diciendo nosotros no lo invitamos sino que dijimos que íbamos a esto que no me van a invitar no yo ya me dijeron que me van a invitar ok entonces espero que si salga más rápido porque ya voy a acabar mi servicio militar y pues quiero vacacionar espero que me inviten pero diciendo eso vamos bien miren aquí encontramos una resistencia ok y esta resistencia yo sé que está y está bastante fuerte y puesto rebotó completamente esta acción aún con las presiones que tienen ok estamos hablando de un día súper rojo miren este este día de aquí está súper rojo está sufriendo también chocho cápero pero si nos damos cuenta ok a mí me gusta a mí siempre ver la foto en grande porque es necesario que cuando tengamos ese miedo veamos la foto en grande ok y si si hay vi tenemos que ver la foto en grande primero tenemos que ver que esta acción pasó de estar en los 17 dólares hasta los 25 dólares que está ahorita en rojo ok y ahorita ya va a comenzar lo bueno en sí sí hay bien ok y en él sí igual amigos y amigas aunque no lo crean y en sí está muy bueno ok está muy bueno porque es porque primero encontramos nuestra resistencia estamos aquí firmes y esto quiere decir que tenemos un precio base no que y nuestra base está bien fuerte aún aunque tengan todas las presiones que están pasando y esto es así otra muy buena noticia es que todavía seguimos aquí en el precio security ok y aquí todavía seguimos y ya estamos hablando desde el 25 entonces si hacemos cuenta estamos desde el 25 de junio aquí contamos aquí va un día del viernes lo contamos como un día y estos son días laborales ok un día tenemos dos tres cuatro cinco seis aquí en el 2 fueron seis días ok no contamos el día de vacaciones del día de feriado que vamos a contar martes 7 8 9 ok vamos nueve días si a eso le sumamos los cinco anteriormente que tiene que pasar que no están cumpliendo y aproximadamente llevamos 14 días ok 9 más a más 5 14 ahora que lo que pueda pasar puede pasar que se va a vencer los 13 días tal vez son desde que está en el estado entonces si van 9 en este momento entonces aquí contamos al saber 9 9 9 10 11 12 13 ok el 14 miércoles puede ser un día muy importante ok ahora esto lo repito mis amigos se mira porque esto no no es sólo así como que haga otra vez va a ser una noticia que no no esto de aquí es importante porque tenemos que saber que estas son empresas que no están cumpliendo las entregas de las acciones ok esto es un listado fuerte y esto lo que hacen es que fuerzan a que cierren las posiciones en pocas formas que compren las acciones si no las están completando y este listado existe para que no existan las naked shorts ok si este listado lo buscan para que existen se van a dar cuenta que explica que es para naked shorts y también para errores administrativos pero esto sabemos que lo que está pasando con que si es una que short ok entonces estamos así como que esperando porque van a cerrar posiciones de uno a otro momento aparte nosotros siguen comprando mis amigos y amigas y siguen fuertes y usted así como que podemos ver que seguimos fuertes y por eso que a pesar de todas las presiones que están haciendo pues seguimos más fuertes y estos son muy buenas noticias porque así debe ser ok aquí estamos de un día rojo y siempre tenemos nuestra resistencia y rebotamos de ese precio y usualmente mis amigos se me van a dejar mentir pero cuando caemos así de repente vamos a rebotar y nos vamos a ir esto lo que yo espero de corazón y esto no lo digo sólo por decir sino que así nos ha mostrado la historia o que así nos ha mostrado así pasó con gm y gm y de repente despegó y se fue al cielo y esto lo sabemos para todos los que estuvieron en gm y se dieron cuenta que cayó y después comenzó a subir fuertemente y por eso tenemos que ver lo que ha pasado anteriormente para que tengamos una idea más cuando dudamos es muy necesario que lo hagamos verdad ok vamos a ver aquí vamos a ver más virtudes astros wallet que piensas es seguro para comprar baby 2 con o donde sugieres que se compren bueno yo no he comprado baby 2 coin para serles sincero ver que si tengo otras wallet me gusta mucho normalmente es bastante fácil de utilizar ahí tengo mis monedas yo en lo personal no comprado baby 2 coin no lo he investigado no sé qué precio está pero si es algo que voy a ver para tener una idea un poquito más pero no la he comprado yo pues yo sí uso otras wallets eso sí me gusta y es bastante sencillo utilizar ok robo carlos 6 me estoy perdiendo todas las ofertas gracias a robin hood que me tiene restringido al no poder meter más dinero ni actualizar al gol y eso qué malo está eso cuéntanos por qué qué raro pero si no esto es un dolor de cabeza pero también abre otro broker por eso es bueno tener varios bloques a mí no por sonar vamos a tener diferentes brokers vamos a ver aquí a saber saber también nos dejes pasar más tiempo saber aquí machos aunque si no vendí en 70 menos ahora estaría todo dejé de hacerlo a este precio actual poco que bueno así es todo humanos diamantes buenos días saludos marvin desde kansas city y rafael gracias por tu mantenemos informados un fuerte abrazo desde kansas city yo viví en kansas city missouri vivía cerca del estadio de los chief stadium ya que estoy viendo que tienes un casquito de los chips exterior de los chips yo viví como a unos 10 minutos del estadio de los chips cabal en kansas y missouri por un tiempo muy bonito lugar me encanta un fuerte abrazo a todos por allá en kansas que me están viendo ok ahora vamos a ver qué está pasando con sí sí hay bien porque el ministerio que veamos estamos en 25 05 lo que vamos a ver aquí cualquier noticia que tenga así sí hay bien y podemos decir miren hay muchas dudas hay mucho lo que está pasando con sí sí hay bien ok yo siento que esto es algo que es normal más cuando va a pasar un march siempre van a ver los famosos traders que van a comprar y vender ok y van a estar así haciendo todo esto hasta que ya se venga y se establece sí sí hay bien ok eso es así pues yo siempre pensemos comprar siempre compremos por porciones para aprovechar los precios bajos ok esto es así yo no personal yo me mantengo no pienso en vender porque yo sí tengo una posición bastante grande y yo puedo decir que no quiero dejar mi posición sino cuando cae con lo que yo solo compro más acciones para poder bajarle lo más que yo puedo en precio que y esto es así pero sólo cuando cae abajo del precio que yo lo tengo pero ya vimos que rapidito pues a mí no y esta acción subió lo que se volvió a rebotar y esto pasó rápidamente entonces cayó y después se rebotó y ahorita ya está entre los 25 dólares una vez más recordémonos algo que sí sí vi este mes ya estamos hablando de dos semanas en dos semanas ya va a venir y ya va a ser march y ya no va a ser si si hay vi sino que ya va a ser lucimos y esto es algo grande para la acción aparte de esto pues la acción va a venir y ya van a comenzar a lo que es a entregar los vehículos que eso va a ser algo fuerte cuando nos comiencen a entregar y más si los automóviles son los que ellos dicen pues este automóvil se puede vender y pueden tener unas vendas increíbles ahora yo siento que estos precios como lo estamos viendo ya no los vamos a agarrar después cuando ya pase el march y cuando ya estén entregando los vehículos ahorita si vamos a ver volatilidad es normal porque ese es un riesgo que uno toma pero si uno se mantiene firme y sigue comprando pues le va a ir uno muy bien más y cuando compro cuando cae verdad es algo que sí saber saber supuestamente robincon me dejan saber miguel ruiz supuestamente robincon me deja comprar para no seguir perdiendo pienso que es el que tenemos el average cost muy alto ya nos dejan comprar solo vender a mí a mí en lo personal no mucho me gusta ese no me gusta ciertas cuestiones que tienen realmente no vas a ver junior fermín marvin dime si eso es normal cuando cambia la hora de 9 y 30 vi un parpadeo por segunda subió a 45 por 50 algo así y estaba verde a veces si pasa si a veces son ventas que son muy fuertes y caen otra vez ok o a veces pueden ser errores del del broker yo sé ilana 2006 buenos días mi amigo un fuerte abrazo alex garcía yo soy yo solo cerré los ojos y me puse blandito alex eva martínez pillé una más en la bajadita de amc compañeros podemos y haremos la fiesta mundial mojitos para todos y juju mojitos va todos de ahí me cuento yo llegando la fiesta jocelyn 2006 bienvenida a la fiesta al porrón acabo de agregar 236 acciones muy bien que en buenas posiciones me gustan ese ánimo que tienen todos dice aquí acabo de agregar ok chaca marvin apareció bro aquí estamos firmes aquí estamos listos al ataque viendo a platicando aquí esperemos que todos estemos muy bien ya vamos subiendo aparezco y comienza a subir la acción que será porque será porque será pero y creo que no hay de que asustarnos la mayoría de la bolsa está en rojo pues es lo que les digo que nos vamos a asustar aquí hay que seguirnos firmes igual no la pasamos bien miren mis amigos esto es algo que pues no va a volver a pasar aunque aunque piensen que si esto ya no volverá a pasar que esta no volverá a pasar esto es algo como el vídeo de ayer es algo histórico es algo histórico es algo que lo vamos a ver lo yo tengo ese presentimiento que es algo que va a pasar fuerte y cuando pase pues yo siento que los que estemos a bordo nos va a ir muy bien se ve todas las características que pueda suceder tenemos lo que es todos los mando de diamantes los eips todos están comprando y sin miedo y le están dando y esto es algo pues que no se había visto estamos viendo pues que está aquí en esta posición y en sí y esto no lo quitan aquí no está aquí estamos porque creo que si ya no está hubiéramos en la posición pues ahí ya diría yo bueno no estoy muy seguro porque esto le quita bastante presión ok pero que estemos en esta posición y todavía estemos en el proceso security yo siento que aquí hay algo ok y aquí está fuerte yo creo que por eso están intentando de una u otra manera que baje esta acción y pues no lo están logrando porque siempre estamos a un precio bajo y si nos damos cuenta es así como nosotros miren y esto creo que lo tengamos cuando ellos apuesta que cae una acción ellos pueden comenzar y comenzaron les ha puesto y comenzaron en cinco dólares ok y comenzaron y que lo que pasa es que ellos tienen que venir y seguir dándole short y ellos entre más le hacen es como que ellos vienen y se siguen embarcando y embarcando entonces comenzaron empujando a 10 comenzaron empujando a que iba a caer a 10 a 12 a 15 a 20 a 30 todos estos les sube a ellos su average cost es similar a nosotros cuando nosotros venimos y pues a compramos acciones y comienza a caer y nosotros estamos en negativo pues algo similar les pasa a ellos en lo opuesto ok entonces ellos también están bien pero hasta un hundidos en pocas formas porque yo les apuesto que ellos comenzaron a empujar que esta acción iba a comenzar a caer desde los cinco dólares tú imagínense todas las presiones que ellos han puesto durante este crecimiento que ha llegado ahorita hasta 44 dólares 45 dólares entonces ellos están bien hundidos y esto no lo no nos damos cuenta porque podemos decir que no vemos esos números pero si nosotros miramos son números pues yo creo que nos asustaríamos y esto es algo que tenemos que entenderlo de esa manera porque así es mucho más fácil ver lo que está pasando verdad más 20 dicen el mago de la acción eso es todo marie gracias por tus consejos compré 150 más de amc me alegra me alegra un fuerte abrazo a todos los que están ahorita en vivo estamos aquí hablando viendo qué es lo que está sucediendo hice lo único malo es que uno puede comprar asustó a mis amigos y amigas aunque mis amigos yo el día de hoy lo voy a hacer corto mis amigos lo siento solo me quería conectar para saludarlos rápidamente y es porque ahorita estamos que ustedes saben que estoy en servicio militar entonces me cuesta un poquito y es un día que tenemos que hacer varios labores entonces y sólo me quería conectar porque sé que me esperan y les agradezco mucho su apoyo mañana si ya vamos a estar normalmente sólo los quiero decir que aquí seguimos firmes les quería aquí estamos todavía sigo con mi posición estamos firmes ella en sí va a explotar y esto es lo que tenemos que verlo todavía seguimos en el tres host security y aquí sigo yo firmes con ustedes mis amigos y amigas hoy si me cuesta un poquito por lo que está me tengo que hacer pero aquí seguimos siempre les quiero dar un fuerte abrazo que se la pasen increíble y nos estamos viendo que mis amigos voy a hacer un vídeo en la tarde cita para ver cómo cierra y para informar las nuevas informaciones les agradezco su apoyo y como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible nos estamos viendo hasta la próxima ok y ahí siempre con manos de diamantes hasta la próxima mis amigos y amigas